¡Buenas noches! Esta es la primera batalla que ganar en nuestro corazón y en nuestra mente, con fuerza, entusiasmo, ánimo y esperanza. Vecinos siempre llegando me preguntan, por cierto, me preguntan también en la última reunión con vecinos. Hemos estado recorriendo algunas organizaciones por dos razones fundamentales. Una, no tenemos medios de comunicación en Venezuela. La censura. No verán esto en ningún medio nacional, no lo verán en el periódico, tampoco en la radio, por la censura, producto del régimen y la dictadura. La comunicación presencial, la comunicación uno a uno es central y esencial en este momento que atravesamos en Venezuela. Es parte de las barreras y los obstáculos que tenemos que vencer y atravesar. Pero también, lo segundo es, este formato deriva de que incluso las sillas, los apartos de sonido, la dictadura los secuestra. La última vez estuvieron ocho personas en nuestro equipo detenidas durante una semana, simplemente por ayudar a colocar las sillas, a poner el sonido. Estamos en dictadura. Esa es parte también de los obstáculos a vencer. Pero el primer obstáculo no es hoy una dictadura en minoría que ha desangrado al país, que tiene vínculos con el narcotráfico y con el terrorismo. Es principalmente hoy las opciones alternativas de solución a la crisis que atraviesa Venezuela, a la emergencia humanitaria compleja, al dolor profundo de tener a nuestra familia lejos, a querer todos los días que regresen, a tener la certeza del mañana. No solamente de muchas familias que tienen que comer, pero también de poner gasolina. Algo ya va a tiempo. ¡Acércate mi vida, vente! ¡Vinimos a buscarlos a todos, vente! Hay muchos vecinos alrededor y esa es parte importante. Los vinimos a buscar para estar juntos en la calle ejerciendo la poderosa mayoría que somos para transformar y para cambiar este país. Pero voy a hacer un esfuerzo para que me escuches porque la voz es importante, alzar la voz. Les decía, entonces, que en este proceso de persecución, de dictadura, lo más importante ha sido para mí, para nosotros como venezolanos, porque hoy alguno de ustedes duda que somos mayoría los que queremos cambio. Hoy somos absoluta mayoría los venezolanos que queremos cambio en Venezuela. Lo hemos demostrado una y otra vez. Y también algo mío, por cierto, parte de la frustración de por qué hoy no hemos salido de la dictadura, luego de haber construido mayoría. Construimos mayoría. Esta es la exigencia, el recorrer cada ciudad, cada pueblo de Venezuela. Hace una labor constante de los que no se rinden como ustedes hoy. Y les agradezco que estemos reunidos en este momento porque, como lo dijo ahorita la vecina, que nos gritó desde por allá lejos, los vine a buscar. Los vine a buscar para estar juntos porque, véanse, no están solos. No estamos solos. No estás solos, hermano. Ninguno de ustedes lo está. Estamos juntos en este proceso de cambiar a Venezuela. Y les hablaba de las incertidumbres, de los miedos, de la certeza. Hoy Venezuela, cuando el mundo habla de la nueva normalidad, Venezuela está hablando que hoy tampoco tiene gasolina. La dictadura pretendió convertir la normalidad, o convirtió la normalidad, miren, desde visitar a un familiar un fin de semana, o porque no está en Venezuela, o porque no rinde el tiempo por muchas razones, pero convirtió hoy la normalidad, comprar una medicina, hacer una torta, en una urgencia. Y pretenden, y atención con esto, que se normalice su urgencia. Es decir, que nos acostumbremos a la lejanía. ¿Ustedes quieren acostumbrarse a ir lejos de su familia? ¡No! Que nos acostumbremos a hacer cola para colocar gasolina. Aligar que mañana haya agua. ¿Ustedes se imaginan a alguno de sus hijos diciendo, Papá, yo sueño que cuando sea grande tenga agua los fines de semana? ¿Se imaginan eso? Miren, y nos pasa a todos, por cierto, a todos. Yo estuve, como saben, el sábado, en La Guaira, recorriendo los sectores más populares, la carretera Vida de Caracas-La Guaira, donde hemos recorrido muchas veces, y además, construimos esa mayoría. ¿Saben hace cuánto no llegaba agua en ese sector? Que me encontré una bebé, que estaba lloviendo, recogiendo agua de la lluvia. Un año. Un año. Y ahí tenían suerte, ahí tenían suerte. Porque habían sectores de la misma Guaira con tres, cinco, once, por aquí cerca en La Dolorita. ¿Esa es la aspiración del venezolano? ¿Tener agua? Pregunto. Un derecho fundamental, que es dignidad. Que es esencial para el desarrollo humano, según las metas del milenio, según ONU y muchas otras cosas. No. Es un sueño ir a colocar combustible sin cola. Que lo hicimos durante años. Tener constantemente energía eléctrica. Es un sueño reunir a la familia. Es un derecho, es dignidad. Es por lo que hemos estado luchando años. Nunca se nos olvide por lo que estamos luchando. Nunca se nos olvide la razón principal de nuestra lucha. Aquí no hay una pugna por el poder. La dictadura se va a vender eso en el mundo. Que esto es entre izquierda y derecha. Que esto es entre los buenos y los malos. Que esto es entre Trump y otros. No, no. Esto es una dictadura en contra de la mayoría del pueblo venezolano luchando por recuperar su dignidad. A su familia. La capacidad de vivir con dignidad de su sueldo. Ellos quieren hacer vender eso de cara a la dictadura. Y no es así. Esto no es Juan Guaidó. Esto no es la Asamblea Nacional solamente. Eso es toda Venezuela. Y la dictadura no dudemos que quieren aniquilar sus sueños. Nuestras esperanzas y nuestras expectativas. Y transformar en que eso sea un sueño. Tener agua. Y someter a nuestros maestros. Con los cuales les brindo un aplauso desde aquí. A nuestros trabajadores de la salud. Que no se cansan. En que la lucha sea por tener nada más un mejor salario. Una pregunta. Si mañana le aumentan 5.000% el salario que merecen más, por cierto. Dada la inflación y la hiperinflación. ¿Es suficiente para un maestro o para una enfermera? No. No. En seis meses otra vez se depauperó el salario. Se convirtió en nada. Aquí la única alternativa que tiene hoy Venezuela. La alternativa que tiene este país es salir de la dictadura. Que se vaya el dictador. Construir un gobierno de emergencia nacional. Y lograr elecciones libres. Y la gran pregunta. Y por eso empiezo por aquí. La gran pregunta. No es el qué. Lo tenemos claro. ¿Cierto? No podemos olvidar por qué estamos luchando. La razón y el motivo de nuestra lucha. Que es la gran pregunta del debate que hemos tenido en los últimos semanas, meses, años incluso. Es cómo. Es cómo entendiendo que somos mayoría. Es cómo entendiendo que enfrentamos una dictadura que no ha tenido ningún tipo de escrúpulos en asesinar, perseguir, torturar. Jóvenes, estudiantes, periodistas. En el caso más reciente, Roland Carreño. Que ustedes lo conocen de mucho tiempo, además en la televisión, en la prensa. ¿Quién se le ocurre pensar que Roland Carreño es un terrorista, díganme? ¿A quién se le ocurre pensar? A nadie. A una dictadura que le tiene miedo a que pongamos sillas en una asamblea de vecinos. Una dictadura que tiene miedo a que colocamos unos megáfonos. Porque le tiene miedo a la voz alzada del venezolano. Una dictadura que le tiene miedo a Roland Carreño por comunicar, informar, alzar la voz. Y aquí la pregunta es, entendiendo a los que nos enfrentamos. Que han torturado, asesinado, perseguido. ¿Son o no son una dictadura? Mira, no han perseguido, son asesinos. No voy a hablar de mi entorno. Pero todos hemos sufrido la persecución. Del asesinato político. Aquí está Pipo. Bueno, perdón. Te veo y veo a Pipo. Ay, el hermano de Tadeo. De asesinato político, de persecución. Entonces, no es tan sencillo. Y ya lo sabemos. Como, por ejemplo, no participar en el fraude. Levanten la mano. Bueno, ya todos sabemos que no debemos participar ese 6 de diciembre, ¿verdad? Hay mucha gente, aunque no lo sabe. Hay que comunicarlo. El electorado va a invertir en confundir. Por eso arrebata los partidos políticos. Por eso los secuestra. Por eso va a invertir millones en campaña mientras no hay agua. Y tampoco hay para insumos médicos. Y atención con esto. Porque luego me voy a referir a de Humboldt. Entonces, no debemos escatimar en lo que decía al principio. Comunicar. Ahora, es tan sencillo como una marcha. Salir de la dictadura. Ya sabemos a las malas que no es suficiente. La dictadura no respeta el ejercicio del derecho. Es suficiente con una elección. Sabemos que tampoco. Hemos ganado elecciones. Le arrebatamos el Parlamento en el 2015 de manera mayoritaria. Y demostramos que somos una mayoría poderosa, movilizada y organizada. Es suficiente solamente con el respaldo internacional. Es parte importante. Ahora, ¿cómo enfrentar a una dictadura de estas características? Y se los voy a decir. ¿Es importante la comunidad internacional? Sí. Importantísima. Activamos el 19 de julio del 2019 por solicitud del Parlamento Nacional del Tratado Interamericano. Activamos y empezamos a hablar de responsabilidad proteger ante delegaciones de Naciones Unidas. Está activado el operativo más grande en la historia del Caribe antinarcóticos en el Caribe, producto de que señalaron a Nicolás Maduro como narcotraficante, producto de las denuncias. Y que tiene una recompensa de 15 millones de dólares por narcotraficante y vinculación a delitos de deshumanidad. La coalición más grande que hemos tenido es la movilización interna, la presión nacional, la movilización y el acompañamiento de cada sector, enfermeras, trabajadores, estudiantes, a todos movilizados en Venezuela. Las garantías a los sectores que quieren sumarse a la transición para lograr una transición sin violadores de derechos humanos. Tenemos que reunir todas esas características en este momento para poder enfrentar y vencer a la dictadura. Quiero decirles algo, la dictadura está vencida. Y voy a ponerle algunos ejemplos. No quiere decir que hayamos ganado, y atención con esto porque por eso vine hoy. Falta ganar. Ganar la libertad. Y ya voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Fíjense. ¿Hoy Maduro pudiera ir a cualquier gira internacional tranquilamente? ¡No! Bueno, ojalá lo hiciera. A ver. A ver, ¿quién se quiere llevar los 15 millones de dólares? Pero ese otro, ese es un tema aparte. ¿Hoy Maduro pudiera poner agua en cualquier parte de Venezuela? No, porque se habla. ¿Hoy Maduro pudiera entregar un bono de 100 dólares a los héroes de la salud como lo hicimos recientemente? No. Miren, y hay otro, voy a poner uno adicional, porque a veces cuando uno ve de este debate, bueno, pero Maduro controla el territorio. Bueno, no, pero es que allá va. Tiene el monopolio, ¿cuál es una de las esencias del Estado? El monopolio de la fuerza, ¿cierto? ¿Para qué? Para poner orden. Mira, pero aquí ya no hay un monopolio de la fuerza, aquí hay una especie de oligopolio. Una especie de oligopolio donde, por vía de los hechos, grupos irregulares como el ELN controlan el sur del país. La frontera de los grupos paramilitares. Bueno, yo le tengo un reto hoy a Maduro. A que mañana no camine la cota 905 como yo caminé la guaira tranquilamente, pues. A que no lo hace. Bueno, no controla el territorio, pues. A que no viene. No controla nada. Un dictador aislado, solo con el rechazo de la mayoría del pueblo de Venezuela, que entregó incluso, y atención con esto que es muy grave, para la violación de derechos humanos. Que entregó incluso la exclusividad del monopolio de la fuerza que debe tener el Estado para garantizar la seguridad, la soberanía, el ejercicio del poder del Estado para poder proteger al ciudadano a grupos irregulares. O sea, no controla nada. No puede poner energía eléctrica en el Zulia. Y no va a poder hacerlo. Y les abono en esto para el debate. Que se lo lleven. Han escuchado de la famosa ley antibloqueo, ¿cierto? Que de ley tiene las primeras tres letras. De resto, eso no es una ley. Porque no fue sancionada por el Parlamento. Porque no tiene aplicación real ni constitucional en este momento. No puede desaplicar constitución, norma, ley, punto. Pero esto es una acción desesperada. Hoy, ¿qué necesita Maduro para tratar de paliar su crisis que él generó, que él produjo desde el secuestro del Estado? Desde el secuestro del Ejecutivo. Algo sencillo. Recursos frescos. Así es. Para generar inversión. Para solucionar la crisis de servicios. Para generar empleo. Para generar producción nacional que redunda en bienestar de nuestra gente. Para no preocuparnos todos los días por el alimento básico para nuestra familia. Que muchos lo sufren. Un tercio de nuestros niños tienen desnutrición hoy. Un tercio de nuestros niños. No puede hacerlo. Punto. Yo le preguntaría. Yo le voy a poner el paralelismo que significa esa ley, entre comillas, antibloqueo para la comunidad internacional. Es como si a cualquiera de ustedes, emprendedores o lo que sea, los llamara un pran. Me escuchen bien. Y les digan, no, cómo no, venga para acá, invierta en la cárcel o en cualquiera de estos sectores llamados de paz, que yo te lo garantizo. Dígame, ¿quién se atrevería a hacer esa inversión? Es el mismo desespero del compañerito que usurpa funciones en Miraflores. Es el mismo. Él es un pran, un mafioso, que está desesperado por tratar de buscar una inversión porque saben que destruyeron al país. Y está invitando a gente a ver quién se le ocurre. ¿Qué empresa se le quieren ustedes que le va a hacer escuchar ese llamado? O solamente otro delincuente. No más. Pero en muy poquita dimensión. Porque el ejemplo de Irán, y voy a poner este ejemplo, es un proveedor caro de gasolina, que lo pagan con un oro manchado de sangre. Fíjense que más nadie se ha atrevido a invertir en esa locura. Y no hay gasolina no porque no hay importación de gasolina. Por Dios. No hay gasolina porque destruyeron la industria petrolera nacional. Porque destruyeron la capacidad de refinación de Venezuela, el país con las reservas petroleras más grandes del mundo entero. Pero bueno, pónganle que evidentemente nadie va a hacer negocio. Bueno, si no va a hacer negocio tiene que pedir un préstamo, ¿cierto? Cuéntenme un plan a dónde va a ir al banco a pedir un préstamo. Cuando le digan, ¿cómo no? Deme su currículum. ¿Cuáles son sus fiadores? Irán. El oro venezolano que ya se lo robaron. Y por eso lo protegimos y lo vamos a seguir protegiendo. Para que no se sigan robando el dinero de Venezuela. No tienen cómo. Punto. Por eso Maduro está derrotado. Y atención con esto porque su entorno lo sabe. Con Maduro no hay futuro. Maduro significa muerte. Maduro significa la destrucción y la aniquilación de Venezuela. Así tiene que entender. No solamente toda Venezuela, el mundo y también su entorno. Ahora eso nos obliga. Eso nos llama. A organizarnos. A movilizarnos. Y aquí entra la consulta popular. Y aquí entra el ejercicio de la mayoría. ¿De qué sirve ser mayoría y dejarla guardada en casa? ¿De qué sirve ser mayoría y no ejercerla? ¿O que nos acalle? ¿Cómo creen que nos prefiere la dictadura? ¿En nuestras casas o en la calle? Calladitos en la calle. En la casa, perdón. Ahora, la democracia. Y yo ponía el ejemplo. Imagínense que ven mañana. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillo. Cuando vieron a Bielorrusia en las calles. ¿Qué pensaron? Hay una posibilidad de democracia. Nosotros, nos llama la organización. La consulta popular significa organización. Facilitar la comunicación política. Porque no hay comunicación en Venezuela. Ejercer la mayoría. Rechazar el fraude. Colocar las banderas de la solución a la crisis en Venezuela. A través del gobierno de emergencia. Y la elección presidencial y parlamentaria libre. El auxilio y la necesaria ayuda de la comunidad internacional. Para poder atender la crisis en Venezuela. Eso significa organizarnos. Movilizarnos. Ejercer la mayoría. Y hagan el contraste con Cuba. Y perdón por el duro ejemplo. La dictadura no tengan duda que nos quiera aniquilar. Fue la conclusión de la Comisión de Verificación de Hechos por Delitos de la Desa Humanidad de la ONU. Nos quiere aniquilar. Esa fue la conclusión. ¿Qué significa aniquilarnos moralmente, políticamente, socialmente, físicamente incluso? Físicamente. Lo que hicieron en Cuba. Ustedes se imaginan que hoy que la sociedad cubana organice una consulta popular en la calle. Que se movilicen. Que vengan los maestros ejerciendo protestas. A los estudiantes acompañándose el proceso. Que sigan exigiendo una elección presidencial y parlamentaria. Que sigan insistiendo en una solución a la crisis. Es decir, ¿cómo creen que estaría más cerca Cuba de la democratización? ¿En sus casas o en la calle? Entonces, miren, yo entiendo las críticas que pueden existir a la consulta popular. Incluso entiendo las críticas que pueden existir a Juan Guaidó. Porque yo soy un servidor público. Sujeto a crítica. Sujeto a revisión. Y vine acá a rendir cuentas a mi gente. A nuestra gente. Por eso es lo que le corresponde a todo servidor público. Y a diferencia del dictador, yo puedo estar aquí entre ustedes sin miedo. Juntos. Porque estamos haciendo lo correcto por Venezuela. Eso es lo que corresponde. Ahora, lo que no puede pasar es que critiquemos un mecanismo legítimo de lucha. Como la protesta. Como la organización. La consulta. Cometimos errores en la consulta del 17. Cometimos errores. Ahora. Pero el error no fue organizarnos. No. Es un acierto político. Social. De la ciudadanía. El error no es preguntar y consultar a nuestra gente. Sería lo contrario no hacerlo. Y escondernos. En algunos sitios como lo hace la dictadura. El error fue no manejar la expectativa. Que siempre hay que manejarla. La solución al conflicto. La orientación. De la necesaria solución. En este momento en Venezuela. Y ahí está. La consulta popular. Un llamado a toda Venezuela. A rechazar el fraude. A exigir la solución al conflicto. A movilizarnos. A levantar la voz. A no acostumbrarnos. A exigir por Venezuela. Ahí está. Ganar la batalla antes de luchar. Como decía. Como dice. En el arte de la guerra. Sun Tzu. Es una batalla ganada. Estar aquí hoy. Es una batalla ganada. Van a estar que todos los partidos en unión. En unidad. Estén aquí hoy. Celebro la presencia también de los partidos políticos aquí presentes. En unidad. En unión. Central. Para este momento. Para este momento de Venezuela. 12 de diciembre. 12 de diciembre. ¿Qué tenemos que hacer el CEI? No participar en el fraude. Colocar las banderas de lucha. Adelante. Entre otras cosas. Aquí nos estamos jugando la república. Esta es una lucha existencial en este momento. En Venezuela. La existencia de la misma república. El alma de Venezuela está en juego. El alma de nuestra gente. De los sueños de nuestros niños. Aquí hay una foto aquí. Hablando de nuestros niños. Eso es lo que está en juego hoy. Y miren. Y no hay otra metáfora. De lo que está sucediendo. De lo que yo vi hace unos días. En el Humble. ¿No? Unos tragos servidos con unas bolsas de solución salina. Evocando al tema médico. En un país donde no hay medicina. Y no es que no exista el necesario esparcimiento de la sociedad. La necesidad es de escaparnos un rato de la cotidianidad. Y poder recargar fuerzas. Recordar. Lo que significa una Venezuela productiva. Pero hoy esa no es la realidad. Por allá lejos. Alejado de la realidad del resto de todos nosotros. Con unas tarifas impagables para el resto de la sociedad. Generado además por los que destruyeron el país. Mientras. Se cae a pedazos. Venezuela. El resto. Del país. Además ambientado con la nostalgia de hace cuatro décadas. De esa Venezuela. Que destruyeron. Que se perdió. Pero también el recordatorio. De lo que tenemos. Que hacer. Para recuperar. Este país. Nuestro país. Y ahí está el reto. Amigos. Hermanos. Vecinos. De estas semanas. De este 2020. Que ha sido muy duro para todos. Para el planeta entero. Por supuesto. Para una Venezuela golpeada. El reto que tenemos hoy. Es. Unir. A todos los factores del país. Y yo entiendo las diferencias públicas que pueden haber. Yo entiendo. Las diferencias que podemos tener. Pero. Como me lo enseñaron a mi chiquito. De joven. En la guaira. Los trapos sus y se lavan. Y miren. La crítica es válida. La crítica es necesaria. Por supuesto. Crítica constructiva. Pero. Es más importante. Hoy. Unificarnos. En torno. A quien hoy está. Y destruyó. A Venezuela. Que es sin duda alguna. La dictadura. Y hoy estamos aquí juntos. Por lo que hemos atravesado. Hoy estamos aquí juntos. Por lo que hemos salvado. Los obstáculos. Hemos construido mayoría. Hemos atravesado obstáculos. Hemos vencido. El miedo. De la dictadura. Hemos vencido. Una y otra vez. Cada uno de los riesgos que se presentan. Hemos construido planes alternativos. El plan. País. Pero también estamos aquí hoy. Por lo que viene. También estamos aquí hoy. Por lo que debemos reconstruir. Y yo sí veo. Una Venezuela donde van a regresar esos millones de venezolanos. Yo extraño todos los días a mi familia. Se lo confieso. Todos los días extraño. A mi familia. A mis amigos. Algunos se fueron buscando oportunidades. Algunos se fueron forzados por la persecución. De la dictadura. Y todos tenemos un caso similar. Como le pasó a Rubén Limardo. Por cierto. Medallista. Olímpico. Venezolano. Le pasa a millones. Médicos. Ingenieros. Deportistas. Agricultores. Escultores. A millones. De venezolanos. Pero también la metáfora de lo que tenemos hoy. Los que llegaron a la cúspide de su carrera. Buscando oportunidades para poder. Buscar lo que perdieron en su país. Cuando queremos es que regresen. Cuando queremos es abrazarnos en familia. Cuando lo que queremos es que este sea el país de las oportunidades. Que algunos pocos se pretendieron robar. Yo veo el potencial en Venezuela. No solamente de recoger y de levantar. A cada uno de nuestros familiares que se fueron. Sino por supuesto. Recobrar las oportunidades. Que pretende un grupito robar. Esa es la Venezuela. Por la cual estamos luchando. Que no se nos olvide un segundo. Que no nos traten de borrar. El motivo. De nuestra lucha. Por dura que haya sido. Por sacrificada. Que en este momento. Sea y lo es. Yo sé que la cruz que nos tocó levantar. Es muy pesada. Yo sé que el día a día. Hoy en Venezuela. Es un trabajo a tiempo completo. Sobrevivir. Yo lo sé. Los medicamentos. La comida. La certeza. De la planificación familiar. Yo recuerdo en su momento. Estamos en esta fecha ya. De noviembre. ¿Qué se hacían con los aguinaldos? Pintar la casa. ¿Se acuerdan de los estrenos? ¿Se acuerdan del amigo secreto? Bueno, ya el secreto quedó. Pero completo. Porque ya no apareció más el amigo. Miren. Pero no se puede quedar en nostalgia. No se puede quedar en esa nostalgia. De la ambientación de un hotel. De hace años que se perdió en su momento. Tiene que ser el motivo de lucha. Por el contrario. Tiene que ser el motivo latente de nuestra lucha. Yo recuerdo que la gente pintaba su casa. Nos íbamos de vacaciones. Incluso. Margarita. Un destino normal para el venezolano. Se cambian mujeres. Hay gente que compraba un carro. La inicial. Miren. Eso es un sueño. La dignidad de poder disfrutar de tu familia. De tu sueldo. De tu esfuerzo. No. Eso es lo que nos corresponde hacer. Por ahí me saludó. Una futura estudiante de medicina. De 18 años. Que me dijo que se quedó en Venezuela. Porque lo ve posible. ¿Qué más muestra de amor que la juventud que sigue luchando y labrando su propio camino? Y por eso estamos aquí hoy. Debemos. Y les pido. Lo primero. Ya saben. Comunicar. La fecha de la consulta. ¿Qué día es? 12 de diciembre. Organizar a la comunidad. Para la participación presencial con las medidas de bioseguridad. Estamos en dos luchas en este momento. La pandemia. Y también la dictadura. Tenemos una oportunidad enorme. Que nos dé el pie y el balance para construir cada uno de los hitos necesarios. Para construir y labrar esa transición. No tengan duda que vamos a contar con el apoyo del mundo entero. Del mundo democrático. De los Estados Unidos. De Canadá. Del Grupo de Lima. De Europa. La lucha y el respaldo y el reconocimiento internacional vino por la lucha venezolana. Por el reconocimiento a la lucha de millones. Miren. Lo primero. En este apoyo que nos han dado los Estados Unidos. El presidente Trump. Y todos los presidentes. Del mundo. Lo primero que le preguntan a un refugiado venezolano. Como a un auxilio. Por cierto. En estos estudios que le hacen cuando llegan a los campamentos. ¿Qué quiere usted? La mayoría de otras actitudes dicen. Mira. Estabilidad. Los papeles. ¿Ustedes saben qué es lo primero que dice un refugiado venezolano? Quiero volver a casa. Quiero regresar a mi país. Quiero regresar a una Venezuela libre. Democrática. Que genera oportunidades sin dictadura. Y yo quiero reconocer la valentía de los venezolanos. Como dicen coloquialmente. Y me disculpan lo coloquial. No es juego de carrito lo que hemos enfrentado. ¿Qué quiero decir con esto? Miren. Tortura. Violación de derechos humanos. Represión. ¿Cuántas veces no hemos salido juntos a la calle? Porque siempre hemos estado en las calles. Y nos reprimieron. Encarcelaron a nuestros hijos. A nuestros hermanos. ¿Cuántas veces no lo hemos hecho? Y aún así estamos aquí. Aún así están aquí. Con la frente en alto. Nadie se le va a agachar a la dictadura. Nadie va a tolerar ni acostumbrarse a esta tragedia. La costumbre es muerte. Y atención con esto. Aplica en todos los aspectos de la vida. Las relaciones de pareja. La familia. La costumbre es muerte. En el trabajo. No querer seguir ascendiendo. No seguir buscando mejores oportunidades. La costumbre. Atención. Es muerte. Acostumbrarnos a esta situación. Es darle la razón a la dictadura. Acostumbrarnos a vivir sin agua. Es darle la razón a la dictadura. Por eso alzamos la voz. Y nadie se va a acostumbrar en este país a vivir de esta manera. Vamos a luchar por nuestra dignidad. Vamos a luchar por salir adelante. Y lo vamos a hacer. Una y otra vez hemos desafiado la dictadura. Una y otra vez hemos demostrado mayoría. Una y otra vez hemos hecho el frente. La gran pregunta de hoy. ¿Qué más falta? Adelante. ¿Qué más falta? Así que. Dígame. Rapidito. No, 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 no. Dígame desde ahí. Mira. La pregunta es la siguiente, Juan. En 2017, nosotros participamos en una consulta popular que obtuvo 7 millones y medio de votos a nivel mundial. Así es. Es una demostración de nuestra voluntad. Rechazamos la Asamblea Constituyente, rechazamos la asamblea Constituyente, rechazamos la asamblea Constituyente. Tengo una visión mundial. ¿Y la pregunta? Un acto biopolítico que no se ha vuelto a repetir. Ahora, días después de la consulta del 16 de junio de 2017, nos dispersamos, nos separamos. Ok, fíjense esto, que es importante. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Qué aprendí o qué aprendimos en la consulta del 17 de junio de 2017? Fíjense, el paralelismo. Para no repetirlo. Eso voy. Muy bien. ¿Qué aprendimos para no repetir? ¿Su nombre? Edgar. Edgar. Gracias, Edgar. Miren, a ver, lo venía diciendo, fíjense. Entonces, el mecanismo de movilización y activación ciudadana del 2017. Y voy a las variables. Me disculpan la edad. La desviación profesional. Como ustedes saben, yo soy ingeniero. Organización ciudadana. ¿Positivo? ¿Sí o no? Sí. Articulación de los diferentes sectores de la sociedad. Partidos políticos, jóvenes, estudiantes, gremios, sindicatos, iglesia católica, diáspora organizada, entre otros. Voy para allá. Entre otros. Tercero, comunicación política. Rechazamos, además, el fraude de la constitución de la cual el mundo no reconoció. Muy importante. Miren, lean la tercera pregunta de la consulta. Hablaba de un gobierno de transición. A pesar de que nos tomó tiempo, del 2017 al 23 de enero del 2019, hoy el mundo reconoce un gobierno encargado en Venezuela. No solamente nos permitió rechazar el fraude, rechazar el 20 de mayo del 2018, que desconocieran ese proceso, que nos reconocieran como mayoría movilizada en el mundo. Ahora, yo sé que muchas veces tenemos la expectativa de que ese es el día de, de que ese día salimos del dictador y si no lo hacemos, nos sentimos mal. Porque sentimos la fuerza. Porque sentimos que somos mayoría. Entonces, ahí está la gran diferencia. Son muchas las variables. La fuerza armada, los militares, las garantías. Pero la que parte de todo y la que depende de nosotros es esa fuerza organizada, movilizada, ejerciéndose en cada rincón de Venezuela. Millones de personas expresándose sin miedo. La dictadura nos quiere callados. La dictadura nos quiere con miedo. La dictadura prefiere que nos vayamos del país. Atención con esto. La dictadura preferiría gobernar sobre un cementerio. La dictadura y el dictador preferirían la paz de los cementerios ante enfrentarse a la demanda social. No tengamos duda de eso. Así que, no solamente la enseñanza es de reforzar lo positivo, que ya lo resaltamos. Si no nos genera una expectativa que no podamos en conjunto cumplir a pesar de que logramos el gobierno de emergencia nacional, el gobierno encargado, a pesar de que logramos rechazar la constituyente y nadie lo reconoce. Pero también sabemos que no fue suficiente. También sabemos que es parte de lo que tenemos que construir. Y hoy estamos en la línea de la determinación. No solamente el optimismo es necesario, no solamente el plan es necesario, sino la determinación de toda una sociedad a enfrentar a la dictadura. ¿Qué fue lo que nos contó? Bueno, muchas cosas. La Fuerza Armada, los militares, la presión internacional no existía en ese momento. No estaba el reconocimiento del gobierno encargado. No estaba el TEAR. No estaba también la Carte de América. No teníamos una silla en la OEA. No teníamos ya la discusión de responsabilidad a proteger en la calle. No teníamos el acompañamiento del mundo. Todo eso lo hemos ido ganando de ese momento a este. Y como ven, hemos ganado mucho. Ahora, de nada. No es suficiente hasta que no ganemos la libertad. Y yo les voy a hacer una pregunta que es dura. Esto es muy... ¿Cómo se llama el bebé? Manuel. ¿Cuánto edad tienes tú? Seis años. Puñito. Miren, esto es duro. Pero un niño, nuestros niños, nuestros niños, Manuel, hoy, tiene la misma oportunidad que un niño que nació o está viviendo en cualquier parte del mundo. Vean a Manuel. Vean acá, Manuel. Puñito. ¡Vamos, Manuel! ¿Ustedes creen que es justo con Manuel esa respuesta? ¿Como sociedad? ¿Lo que le damos como sociedad? ¿Creen que es justo que Manuel, de seis años, con todo suyo por delante, que pueda desarrollar, y es lo que queremos, Manuel, y lo vas a tener con el favor de Dios, hijo? Todo su talento y potencial como ser humano. Bueno, miren, es injusticia. ¿Qué pasó? ¿Por qué llegamos a este punto? Muchas reflexiones vendrán en el futuro. Muchas reflexiones. El respeto a las instituciones y no a mesianismos. La tolerancia, la participación ciudadana, la fuerza que tenemos que organizar todos juntos, muchas reflexiones vendrán. Pero hoy, pero hoy, la diferencia a que Manuel, Dios te bendiga, somos los que estamos aquí. Y que en algunos años, cuando vengamos de nuevo a esta misma organización, y Manuel ya esté en bachillerato, pensando en qué vas a estudiar o hacer deporte, o qué oficio va a desarrollar, no, para decir pronto. Y les pregunte a todos ustedes que si un niño venezolano tiene las mismas oportunidades que un niño nacido en cualquier otra parte del mundo, sin dudarlo, sin dudarlo. ¡Bravo, bravo! Digamos que sí. Digamos que sí. Y ese día te diré, ganamos. Ese día, ganamos. Ese día, no solamente derrotamos a una dictadura, que lo vamos a hacer. No tengan duda. Sino ese día, cuando nuestros niños tengan las mismas oportunidades. Y sé que por eso estamos trabajando. Y por eso estamos aquí hoy, de pie y con la frente en alto. Ese va a ser el día que podemos decir, ganamos. No solamente la democracia y la libertad, y solamente en democracia podemos lograr esto. Muchas veces escuché la expresión, con qué se come la democracia. Haciendo desde un poco de lo público. Pero también sabemos hoy, no solamente con esperanza, pero también sabemos que sin democracia no se come. Que sin democracia y libertad no se respetan los derechos humanos. Y aquí estamos, codo a codo, hombro a hombro, juntos, para poder hacer esa diferencia. No solamente resistir. Porque no estamos hablando nuevamente de ser mártires de un proceso democrático. Estamos hablando de poder ser felices en nuestra tierra. Así que con la presión interna, la agitación, sí. El acompañamiento a la protesta de cada sector. El canalizar toda esta lucha a través, no solamente de la consulta, sino de la movilización constante y resistiendo en cada una de las calles. La presión internacional. Avanzar contra uno de los mecanismos que hemos invocado con el mundo libre que nos está apoyando en este momento. Las garantías a todos los sectores, incluido la Fuerza Armada, para que dejen de soportar al dictador. La atención a la emergencia humanitaria, que hoy es catástrofe en Venezuela. Esas son las variables que nos van a aproximar a salir de esta crisis y esta emergencia. Todos reunidos, todos juntos, en un momento que Venezuela no va a dejar. Que Manuel nos va a preguntar en unos años, y con razón, papá, mamá, abuelo, abuelo, y me lo va a preguntar Miranda, qué estaban haciendo en el momento más oscuro de la historia de Venezuela. Y nosotros, con la frente en alto, les diremos, Manuel, hoy vas a la universidad. Estás en tu casa, reunido con toda tu familia, celebrando un nuevo cumpleaños, todos reunidos, una Navidad. Soñando con qué vas a estudiar y qué vas a hacer aquí, en tu tierra, y ser feliz. Porque derrotamos a la última dictadura del siglo XXI. Porque derrotamos definitivamente, con el esfuerzo y el sacrificio, de millones. Un momento donde Venezuela nos reclamó y nos necesitó. Y yo asumo los errores que hemos cometido. Asumo las dificultades por las cuales hemos atravesado. Pero también la responsabilidad es seguir adelante. Nosotros, los padres, la familia, no estamos para repartir culpa, el liderazgo, las responsabilidades. Estamos para asumir las responsabilidades, y eso le queremos enseñar a las futuras generaciones. Y estoy aquí para asumir la responsabilidad con ustedes. Y estoy aquí para asumir mi responsabilidad de llevar esto hasta lograr una transición en Venezuela. Lograr la libertad de nuestro país. Estamos en la calle con todos juntos para lograr definitivamente terminar con esta pesadilla que nos agobia. Y lo vamos a lograr. No hemos llegado aquí en vano. El sacrificio no ha sido en vano. El sacrificio de millones, de miles. Son las piedras fundacionales de las oportunidades, la estabilidad de generaciones enteras. Así ha pasado en todo momento. Un último rapidito y cerramos. Aprovechando que estamos ya en esta nueva dinámica. Si podemos hacer el 12, que va a marcar una diferencia con todo lo que hemos hecho. ¿Tu nombre, mi vida? Carmen Yal. Mira, Carmen nos pregunta, con razón además, qué adicional de todo lo que hemos construido marca el 12. Y probablemente, ¿cuál sería la mejor respuesta? Bueno, que ese ya se termine la dictadura, ¿verdad? Eso es lo que quisiéramos todos. Pero sabremos que es parte del proceso. Ahora, Carmen, y muy claramente, el 12, estamos todos invitados, uno, a ejercer la mayoría poderosa que somos. De nada nos sirve quedarnos en casa. Clavar la bandera de lucha y de solución a la crisis a través de un gobierno de emergencia. Y elecciones presidenciales y parlamentarias. Las cinco condiciones por las cuales estamos luchando para convertir un proceso de elecciones en una lucha en sí mismo hoy en Venezuela. Reconocernos como mayoría. Vernos otra vez en las calles. Derrotar y generar un dilema a la dictadura. Rechazar el fraude y que nadie reconozca ese proceso fraudulento del 6 de diciembre. No solamente porque lo dijimos, sino porque lo demostramos en la calle y le dijimos al mundo no reconozcan ese fraude. Aquí está la legítima Venezuela exigiendo por condiciones para salir de esta crisis, para atender la emergencia, para invocar y respaldar y lograr adicionalmente que el mundo nos siga apoyando en las calles de Venezuela. No solamente con respuestas únicamente de las que nos han dado hasta ahora, sino avanzar mucho más allá hasta donde nuestros aliados puedan. El 12 representa no solamente que existimos como sociedad, que existimos, Carmen, como los que estamos aquí repasando. No solamente la crisis, sino lo que vamos a hacer. El 12 de diciembre representa que Venezuela está viva, que no va a sucumbir a la dictadura. El 12 de Venezuela tenemos que llevar eso a la calle. No, no estamos, no estamos resignados. No, no nos vamos a rendir. No, no nos va a vencer la dictadura. Vamos en la calle a ejercer toda la fuerza que tiene hoy Venezuela. Venezuela, que duele, sí, que ha sido muy difícil, sí, lo sé. A veces decimos, y lo escuché muchas veces, de qué sirve una marcha, de qué sirve el ejercicio de la mayoría. Mira, que no nos callamos, no tengamos, insisto, la duda de que la dictadura quiere agarrar nuestra alma, nuestro espíritu de lucha y destruirlo. Eso significa aniquilar la esperanza. La gran diferencia del 23 de enero del 2019, no era que éramos mayoría o no. Seguimos siendo una mayoría poderosa. Incluso hoy más. La gran diferencia no fue que estábamos solamente todos los liderazgos articulados. La gran esperanza, esa fue la diferencia, la gran esperanza de una solución a esta crisis. Y eso es lo que vamos a gritarle al mundo y a nosotros mismos. Y a nosotros mismos, este 12 de diciembre, todos juntos en la calle. No nos van a detener. Vamos a desafiar la victoria y vamos a lograr hacer la diferencia. Vecinos, Dios los bendiga. Tenemos, sí, un reto enorme. Sí, han sido obstáculos muy difíciles, pero nos ha llegado a este punto. Nadie más que yo le hubiese gustado, Carmen o Edgar, que esto haya sido simplemente un artículo de la Constitución o el respeto a la Constitución. Habría sido muy sencillo. El respeto a la norma. Pero hoy la dictadura no respeta ningún tipo de norma. Enfrentamos a una dictadura. Y cuando tengan problemas de preocupación o de que si la dictadura está débil o fuerte, yo los invito a algo, un ejercicio sencillo. Ustedes van a colocar en Google, los que tengan datos o los que tengan acceso ese día a Internet, y busquen las cinco recompensas más grandes en la historia. Y vean quiénes salen en esa lista. Les doy una pista de uno de los que sale. Tiene bigote y dicen que nació en Cúcuta. Ustedes buscan esa lista y vean quién lo acompaña. Pero si no, busquen la lista de a qué dictadores en el mundo han señalado como delincuentes de lesa humanidad. Y vean quién lo acompaña ahí. Les doy un dato de más. ¿Ustedes saben quién es la única persona que está en las dos listas? También tenemos récord mundial en eso. Lamentablemente, no es que nos alegre a esa situación. Pero la verdad es que les preocupa la Corte Penal Internacional. Tarde la respuesta que llegó, pero llegó la respuesta de la Corte Penal Internacional. Y lo he discutido con muchos amigos, presidentes del mundo, cancilleres. Mira, no es momento de ser relatora de la tragedia. No es momento de seguir describiendo el dolor humano venezolano. La pérdida de la dignidad. No, es momento de acción. La nuestra se traduce en el 12. Nuestra acción como venezolano. Pero también veremos el acompañamiento sin duda alguna del mundo. Vecinos, aquí estamos. No están solos. Los vine a buscar. Y vamos a seguir hasta lograr la libertad de Venezuela. Vamos a ir a todos los rincones de Venezuela. Y vamos a lograr vencer a esta dictadura. Terminamos. Bueno, visitaré. Ya me invitan.